¡Ven! ¡Les quiero mostrar algo! Aquí en Lakeland desarrollamos sentido de comunidad. Somos una escuela comunitaria, entonces ayudar a las familias a prosperar también asegura que los estudiantes pueden aprender. Lakeland es una escuela comunitaria de la UAE, lo que significa que tenemos el apoyo de la Organización de la UAE de Maryland Central. A partir de 2023, la UAE ahora permite que las familias de cualquier estudiante inscrito en una escuela comunitaria de la UAE puedan inscribirse como miembros pagando solo 10 dólares por mes para toda la familia. Eso incluye 4 adultos, los estudiantes de la escuela comunitaria y cualquier hermano menor de 18 años, pero todos necesitan vivir bajo el mismo hogar y una prueba de residencia en su dirección puede ser solicitada caso por caso. La UAE de Maryland Central tiene 11 centros familiares en toda la región que cubren la ciudad de Baltimore, así como los condados de Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Hartford y Howard. Todos estos están incluidos en su membresía reducida de solo 10 dólares por mes, pero hay que registrarse en una de las siguientes 5 ubicaciones. Para comenzar, hable conmigo, su coordinador de escuela comunitaria, para obtener su carta sellada que lista a los estudiantes elegibles de su familia. Traiga esa carta sellada a cualquiera de los 5 lugares de registro que acabamos de mencionar, más su unificación de foto como padre o tutor legal, así como su pago para cubrir la primera cuota de 10 dólares más la cuota única de inicio de 25 dólares. Se prefiere el uso de tarjeta de crédito, pero pregunta si necesita ayuda con una forma alternativa de pago. Los centros familiares UAE son buenos igual para adultos que jóvenes. Aquí estoy enfrente de la UAE en Kingsville, que es el centro más cercano a Lakeland. Cada centro familiar es un poco distinto con lo que ofrece, pero en general, cada uno tiene los mismos servicios que van a ver aquí. ¡Acompáñenme adentro! Aquí se ve que tienen un gimnasio completo con equipo de levantar pesas, así como máquinas de ejercicio cardiovascular. Hay salas donde se pueden llevar a cabo clases de ejercicios para todas edades, a una piscina, un muro de escalada, baños con duchas separados para hombres y mujeres, así como para niños o niñas pequeños, una zona central para descansar, reunirse con otros, o trabajar con conexión a internet Wi-Fi gratuita. Incluso hay una sala de actividades donde puede dejar niños pequeños entre 3 y 10 años bajo supervisión durante su visita. Diferentes actividades tienen diferentes requisitos para los jóvenes con respecto a la supervisión de un adulto o si hay que pasar una prueba de seguridad como para nadar o levantar pesas. Los asociados de la UAE pueden ayudarle a conocer cuáles son esos requisitos, pero en general, al cumplir 13 años, se les permite a los jóvenes venir a un centro familiar de la UAE por su cuenta sin requerir supervisión. Si tiene alguna pregunta, hable conmigo, señor Castro, su coordinador de la escuela comunitaria, o llame o visite a su centro familiar de la UAE local. Ellos responderán a cualquier pregunta de membresía que pueda tener. La UAE le da la bienvenida con brazos abiertos, sea en la escuela o en la comunidad mayor. Ven y acompáñenos. Enseñista de la UAE. Gracias por ver el video.